Bachata Mix, mezclado por DJ JB El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y se mío tus cestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y se mío tus cestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Porque me das libertad para amar Si yo prefiero estar preso de ti Quizás tú supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y se mío tus cestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Por más que quiero no puedo entender Por qué motivo te pude perder Porque de pronto me siento perdido Tome la espalda del olvido Tu silencio y tu desespero Que solo, que solo, que solo, que solo, que solo, que solo Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su voz Ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su voz Ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo La, 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 la De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Que solo, que solo, que solo Que solo, que solo, que solo, que solo Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu camino Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toana que desliza Es por tu piel mojada Yo quiero ser tu amoada Tu edredón de ser Besarte mientras sueñas Sin verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sombra en tu cama Despertarte y poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus segredos Quiero ser la cosa buena Liberada, obra y vida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pasta perfecta Mi bebida preferida El plato predileto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo la fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Este amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Su comida y bebida Y la voz también El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que recibe Sabe querer y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Y la voz también y se apasiona por una mujer 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 Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe No has dormido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Y un buen día sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Con lo cuanto ha mentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que la acompaña y le dice Está bueno de licor Nada remedio con llanto Nada remedio con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esa copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza tanta fiebre de opresión Mozo, 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 sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Ahora es cuando, baby Double blue La copa Suena, baby Puro sentimiento Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esa copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza tanta fiebre de opresión Mozo, 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 sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, 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 sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Toda la vida Conexionando mil amores Haciendo juegos malabares Toda la vida Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Cantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Y recuperarte No dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmanejado Aburrido Que se conforma La vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscándome otra música Mi propia música En mi música Amo 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 Toda la vida, pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo, soy el esclavo de mí mismo Toda la vida, tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados, en cada nueva despedida Me emborracharé por ti mami, ay Dios, Grupo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Pero me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu grupo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, es mi culpa, 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 es mi Ya no me acerté, no me acerté Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa